Te he encontrado en el camino, semillitas de colores Y te haré mil cosquillitas, semilla de mis amores Cerquita de una montaña, la tierra te hará un lugar Y el viento te dará alas para que puedas volar Mi pequeña semillita, suave brisa que despierta te abraza El fuerte para que conmigo crezca Mi pequeña semillita, suave brisa que despierta te abraza El fuerte para que conmigo crezca Cerquita de una montaña, la tierra te hará un lugar Y el viento te dará alas para que puedas volar Mi pequeña semillita, suave brisa que despierta te abraza El fuerte para que conmigo crezca Mi pequeña semillita, suave brisa que despierta te abraza El fuerte para que conmigo crezca Te acercaré hasta el sol para que puedas brillar Y le pediré al...